Muy bueno, ¿no? Tanto con balón como sin balón y la verdad es que nadie puede decir que la derrota haya sido injusta, ¿no? Porque la verdad es que hemos hecho un partido buenísimo y bueno, el resultado la verdad es que es reflejo de lo que ha sucedido en el campo, ¿no? Hemos tenido el balón prácticamente todo el tiempo y ellos pues detrás del balón han sufrido mucho y la verdad es que bueno, empezar así pues es lo soñado y bueno, a ver ahora el miércoles si llenamos el campo, ¿no? Yo he anticipado un gol tuyo, pero me he vuelto a dejar otra vez por el botero, no te dejan tirar la falta y ahora con Toni el moral y Toche ninguno de los dos te dejan No, no es que deje, yo creo que al final he estado un poco más lejos igual le he dicho a Toche, pues bueno, tirarla tú y no pasa nada Al final lo importante es que haya varios jugadores para poder tirarla y lo importante es que el equipo haga nada Que meta yo, ¿no? Un gol ha metido el Jerez, que es un accidente, que es un pase atrás de Botino, que se ha quedado corto, luego ha ido a Trevechique que también casi se queda corto, pero habéis arropado en defensa magníficamente a Le Rebollo Rebollo, yo creo que era lo importante también, ¿no? Rebollo es un portero que viene este año y bueno, ya ha cumplido a la perfección, ha estado muy serio y bueno, yo creo que hay que darle confianza porque es un portero Gracias, una respuesta